Hola, soy Nayeli Ramírez y les traigo las top de espectáculos. La serie Superstar estrenó su segunda temporada la semana pasada en Latinoamérica, después de un capítulo especial que hicieron de los Juegos Olímpicos, que tuvo tan buenas críticas que les sirvió para conseguir un aumento de capítulos a 22, dejando atrás los 12 episodios de la primera temporada. El programa narra la vida de los empleados de un supermercado típico de Estados Unidos llamado Cloud9. La serie fue creada en 2015 por Justin Spitzer, quien decidió traer como protagonista a la actriz América Ferreira, y Ben Feldman. La serie fue catalogada por la crítica como la mejor comedia del 2015. Superstar gira en torno a Amy Ferreira, la más leal empleada de la mega tienda, y el recién contratado Jonas Feldman, un ingenuo soñador decidido a demostrar que el trabajo no tiene por qué ser aburrido. El elenco incluye a Colton Dawn, Nico Santos, Nicole Bloom, Marcos McKinney, entre otros. Estuvimos presentes en el set de grabación, así que no se pierdan las entrevistas en nuestra versión impresa. No olviden seguirme en arrobanayemai.